Hola a todos chicos, aquí Killar con un nuevo video y se me ocurrió una idea para los videos de esta semana porque si, esta vez en lugar de 3 videos diferentes voy a hacer la misma temática de videos, ya que va a ser algo largo estamos hablando de los mejores boss monsters de cada tipo de Yu-Gi-Oh! y chicos, va a ser un proyecto medio curioso, porque hay 24 tipos y el formato de video va a ser que voy a poner a 2 candidatos que considero los mejores para luego compararlos y elegir a uno como el absoluto boss monster de su tipo espero que esto les guste, va a ser bastante interesante he tenido que leer muchísimas cartas y probablemente me haya dejado varias en el proceso les recuerdo, son 10.000 cartas en Yu-Gi-Oh! o más incluso por lo que bueno obviamente ninguna carta prohibida va a estar en este video tampoco va a estar cartas que tengan mucho poder pero que sean muy difíciles de invocar aquí estamos mezclando 4 características el ataque de la carta obviamente sea del tipo para su propio apartado el poder del efecto que tiene por lo que un monstruo con mucho ataque pero sin efecto no va a entrar aquí y finalmente la facilidad de invocación obviamente va a haber cartas mucho más específicas pero si lo compensa con su efecto, está bien así que bueno, antes de comenzar, como siempre no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones unirse a los miembros del canal unirse al servidor de Discord la próxima semana voy a estar organizando un torneito así que todo perfecto y todo correcto tampoco olviden pasarse, comentar para que el algoritmo de YouTube nos trate bien y bueno, antes de comenzar, como siempre pero antes hablemos del patrocinador del video un tape.gg una aplicación que te ayudará a tener todo tu deck disponible todo organizado y listo para saber las diferentes estrategias que podrías utilizar ya sean las cartas de tu deck cementerio o extra deck de forma que tienes todo organizado y sabes bien dónde está cada cosa además de eso, te ayuda a crear decks desde cero gracias al porcentaje de win rates que se registra en la página del juego y puedes copiar completamente el número de cartas y la cantidad que tienes además en la página podrás ver tus estadísticas entre win rates, los decks que tienes y decks que podrías armar copiándolos inmediatamente además van a tener mi código aquí abajo en la descripción para que descarguen un tape.gg ¡Disfrútenlo! Muy bien, ahora sí vamos a ver a los mejores monstruos de cada tipo y comencemos en este video vamos a hablar sobre los monstruos Bestial Hada, Demonio, Dinosaurio, Guerrero Bestia, Hada, Máquina, Red y Piro tipos que han recibido soporte algunos otros que son muy conocidos y bueno, ya van bien comenzamos entonces con los monstruos de tipo Guerrero Bestia aquí tenemos a dos contendientes más que capacitados Luna Light, Leo Dancer y Gladiator Beat, Heraclinos por un lado tenemos a Leo Dancer una criatura muy poderosa con 3500 de ataque que para invocarlo debe ser invocado por fusión con Luna Light Panther Dancer y dos monstruos Luna Light pero a cambio de eso no puede ser tarjeteada o destruida por efectos de cartas del oponente además de que puede atacar dos veces durante cada Battle Phase y una vez por turno al final del Damage Step cuando esta carta ataca un monstruo puede destruir todos los monstruos invocados de modo especial del oponente un efecto devastador capaz de hacer muchísimo daño por batalla por lo que el oponente la va a tener muy difícil además de que gracias a la invocación masiva de Luna Light puede aprovechar muy bien todas sus ventajas y hacer uno de K por otro lado tenemos a Heraclinos un monstruo que pide a Gladiator Beast la Quarry y dos monstruos Gladiator Beast tiene 3000 de ataque por lo que es más débil que la Luna Light pero es un negador muy poderoso estamos hablando de que cuando una carta magia o trampa es activada tú puedes cartar una carta para negar su activación y destruirla es un efecto simple pero muy efectivo y gracias a las habilidades de los Gladiator Beast esta carta puede tranquilamente invocarse fácil siendo un negador muy poderoso uno que te vas a conservar en el campo a esta carta no la vas a devolver al deck pero en cuanto al poder de invocación gracias a la capacidad de su Degogar considero a Luna Light y Leo Dancer como el ganador obviamente la capacidad que tiene para invocarse con muchas cartas Luna Light le dan mucha ventaja y pues es la furra favorita de varios enfermitos así que me lincharían si no la pongo por lo tanto se queda con el mejor monstruo guerrero B ahora tenemos a los monstruos Dinosaurio cartas muy poderosas para empezar tenemos a Sinomorfia Kentregina monstruo de 4000 de ataque pero que baja su ataque en relación a tus puntos de vida que es que más altos menos ataques pero además de eso esta carta puedes pagar la mitad de tus puntos de vida y vanillar un monstruo Dino con una carta trampa normal Dino Morfia para así aplicar su efecto además con esta carta destruida en batalla o por efecto puedes invocar un monstruo Dino Morfia de tu cementerio dando pie a muchísimos combos y pues bueno Dino Morfia juega a poca vida y activar sus trampas es muy potente dando como resultado un monstruo poderoso pero obviamente el segundo candidato no va a ser menos Ultimate Conductor Tirano monstruo facilísimo de invocar solo tienes que remover dos cartas Dinosaurio de tu cementerio utilizar la píldora de ultra evolución puedes destruir un monstruo de tu campo o mano para así setear todas las cartas del oponente siendo este un efecto de control más que potente además puede atacar a todas las criaturas que tiene el oponente y si está atacando un monstruo en defensa lo destruye lo manda al cementerio sin seleccionar y simplemente hace mil puntos de daño esta carta puede hacer OTK tranquilamente es facilísimo de invocar puede interrumpir jugadas al setear a los monstruos es obvio que es el ganador es de los mejores boss monster inventados simplemente abrumador no hay mucho que decir por otro lado tenemos a los monstruos de tipo pez unas criaturas muy interesantes para empezar tenemos a Super Ancien Dipsy Kincelaka esta carta es un boss monster y al mismo tiempo un extender una vez por turno puedes descartar una carta para invocar de modo especial toda la cantidad posible que puedas de monstruos pez de nivel 4 menor desde tu deck los monstruos invocados de modo especial por ese efecto no pueden atacar y tienen sus efectos negados pero esta carta sirve para el síncro pez creando campos abrumadoramente potente además de que bueno tú puedes tributar un monstruo tipo pez que no sea esta carta para negar el efecto y destruir una carta si es que esta carta es tarjeteada dando como resultado un boss monster negador que se protege de la selección y que además puede extender las jugadas de forma abrumadora y por otro lado tenemos a Goti of Dead Beyond un monstruo muy poderoso el ataque original de esta carta se vuelve en 500 por el número de monstruos desterrados dando una muy buena impresión ya que el deck Goti se basa en desterrar sus propias cartas cuando esta carta es invocada de modo especial durante el turno del oponente tú puedes vaniciar todas las cartas en el campo y durante tu standby phase en el siguiente turno si esta carta está vaniciada la invocas de modo especial un monstruo muy potente ya que puede invocarse de modo especial tranquilamente con los efectos Goti desterrar el campo oponente siendo una jugada muy interruptora pero lamentablemente el celacanto es demasiado superior es un extender que te permite invocar hasta 4 monstruos efecto que no es una vez por turno por lo que es abrumador lamentablemente el celacanto gana y el Goti Dead Beyond se queda en segundo puesto pero sigue siendo muy épico el arte bien, hablamos ahora de las bestias aladas por un lado tenemos a Miss Valley Apex Avia esta carta es poderosísima y fácil de invocar no tiene ninguna restricción una vez por turno cuando el efecto de alguna carta es activada pues puedes devolver un monstruo Miss Valley de tu campo a tu mano para así negar ese efecto un omni negador que mientras tengas Miss Valley puedes negar y negar y este efecto es una vez por cadena por lo que es abrumador además tiene el combo con el Thunderbird Miss Valley para tener negaciones infinitas pero su oponente es simplemente abrumador estamos hablando de Ray Raptor Rising Rebellion Falcon monstruo de rango 13 4000 de ataque que puede ser invocada por las muchas cartas rang up del arquetipo cuando es invocado por Exit puede destruir todas las cartas del campo oponente cuando tiene 3 o más Ray Raptor monstruos Exit en las comunidades Exit puede infligir daño al oponente en base al ataque original de un monstruo que destruyó en batalla además de que puedes echar materiales para así tarjetear monstruos Ray Raptor Exit en tu cementerio y reemplazar los defectos por los de esta carta es abrumadoramente poderoso y es una carta que no tiene restricción además de que creo que me olvidé mencionar que no es afectado por nada puede ser usado en cualquier baraja con Waking the Dragon además de que en su Degogar gana muchísimos defectos poderosos obviamente es el ganador no había de otra pero bueno nos faltan solamente 3 tipos creo si y vamos con el más beneficiado de este video el tipo Piro que ha ganado muchísimas cartas poderosas solo basta con ver a estas dos Karunix Ectermity Young of the Fire Kings monstruo Piro de 3000 de ataque que pide monstruos de nivel 8 y cuando es invocada por Exit destruye todas las demás monstruos en el campo además de que puedes desechar un material Exit para trajear una carta magia o trampa en el campo y destruirla y además de esta carta ganará 500 puntos de ataque por 500 puntos de ataque cuando esta carta es destruida pues si tiene un material puedes invocar de modo especial a cualquier monstruo Fire King de tu cementerio hasta el número de materiales que tenía esta carta pudiendo llenar el campo de nuevo obviamente solo puedes usar cada efecto de la carta una vez por turno pero es demasiado fuerte Fire King es genial con esta carta aunque no es el boss monster principal mientras que tu oponente viene desde los cimientos del TSG Beidoth the Dragon of Endless Darkness una carta muy potente que pide a Beidoth Eruption Dragon y dos o más monstruos Piro de nivel 9 o menor no puede ser destruida en batalla no puede ser destruida por efectos de cartas tu oponente no puede tarjetearla con efectos de monstruos y cuando esta carta es invocada por fusión puede destruir todas las demás cartas magia y trampa en el que el oponente controle cuando un monstruo oponente activa un efecto puedes mandar un monstruo Ashenet que controles al cementerio para destruir esa carta un efecto como de Ogre ambos tienen muchísimo potencial pero creo que Beidoth al ser un boss monster con más protecciones y que puede limpiar el back row del oponente es un poco mejor esto así me pareció muy difícil ya que ambos monstruos son muy útiles y muy fuertes pero mi puesto es para Beidoth como el mejor monstruo Piro y ahora si solamente nos faltan 3 por un lado tenemos a las máquinas Cyber Dark en Dragon como la primera opción un monstruo que es inmune en los efectos activos que puede equiparse cartas de cualquier cementerio y gana ataques por cualquier monstruo equipado es fácil de invocar eso de Ogre ya que a pesar de que pide a dos monstruos en comillas difíciles puedes utilizarla tributando un monstruo Cyber Dark equipado con un Cyber End y su oponente es el Super Dreadnought Rail Cannon Juggernaut League monstruo de 4000 de ataque que puedes quitar un material de Exit puedes invocar esta carta en un monstruo de rango 10 máquina y puedes al quitar un material esta carta gana 2000 de ataque y puede atacar al número de monstruos y puede atacar a la misma cantidad de monstruos igual a la cantidad de materiales que tiene es abrumadora no puede atacar directo pero aún así es una carta muy potente en cuanto a ataque puede tranquilamente quitarse de encima al Cyber End y es abrumador la cantidad de Otecas que tienen los decks de trenes es impresionante y es muy fácil de invocar porque bueno cualquier monstruo que puede utilizar rango 10 cualquier baraja que pueda utilizar máquinas de rango 10 genéricas puede invocarlo lo cual le da puntos por lo tanto el Lib se queda con el puesto pasamos entonces a los monstruos de tipo Hada o tipo Ángel la primera opción es el Shadow Construct un monstruo que solamente debe ser invocado por fusión cuando es invocado de modo especial mandas una carta a Shadow de tu deck al cementerio al inicio de la Damage Step si pelea contra un monstruo invocado de forma especial lo destruye y cuando es mandada al cementerio tarjeteas un monstruo Shadow tarjeteas una carta magia o trampa Shadow en tu cementerio para añadirla un efecto bastante consistente es casi que inmune a los monstruos invocados de modo especial puedes mandar al cementerio activando efectos y puedes recuperar cartas mágicas o de trampa sin duda una opción más que decente pero termina perdiendo contra su oponente Arch Lord Christ cuando tienes exactamente 4 monstruos Hada en el cementerio puedes invocar de modo especial esta carta a través de tu mano y simplemente está ahí puedes trajecer un monstruo Hada en tu cementerio para añadirlo a tu mano y ningún jugador puede invocar monstruos de modo especial cuando esta carta a buscar y desmandar en el campo puedes colocarla en el tope de tu deck si quieres puedes colocarla en el tope de tu deck está muy bien hecho un monstruo que puede invocarse tranquilamente y que evita el juego del oponente si tienes otras cartas para negar las magias o trampas ya ganaste por lo tanto es el ganador es abrumador y llegamos a los últimos los demonios cartas muy potentes la primera opción está el DDD Duo Dawn King Kali Yuga es que al invocarse de modo especial por Exit por el resto del turno no pueden ser activados otros efectos de cartas en el campo y los monstruos y los efectos de las cartas ya en el campo son negados además de que puedes quitar un material Exit de esta carta para destruir todo el back row del oponente también puedes echar un material Exit para reciclar una carta de Dark Contract pero que es su peor efecto sin embargo lo malo de esta carta es que solamente 3 decks pueden aprovecharla en su completa totalidad en cambio Chao Stangel el monstruo más poderoso de tipo demonio para mi es ultra genérico tiene muy buen ataque de 3500 y te permite utilizar monstruos de luz y oscuridad para los efectos para empezar cuando es invocada de modo especial puedes tratarla como cualquiera de los dos atributos puedes remover puedes tarjetar una carta del campo para removerla y esta carta gana efectos en base a los atributos que utilizaron si utilizaste monstruos luz los monstruos sin bloque controles son inafectados por los efectos activos del oponente y con monstruos de oscuridad no puede ser destruida en batalla dándonos un boss monster muy poderoso muy difícil de quitarse y lo mejor de todo esta carta puede tratar un monstruo de luz u oscuridad como tuner por lo tanto no necesitas como tal tuners para invocarla dando como resultado al mejor monstruo de modo y pues eso sería todo chicos este será el primero de los videos que subiré es que Dios esto va a ser larguísimo esperen la segunda parte el jueves y la tercera el sábado comentenme que otras cartas de los tipos mencionados miran colocado porque ahí hablaremos de más y más y más cuídense todos no olviden suscribirse ya saben ya se la saben pásenla bonito y adiós